Buenas tardes, tu nombre y apellido, ¿y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Manuel Peña, actualmente me dedico a ser mecánico como tal, en la carrera que estudié desde pequeña y ese tipo de estudios. ¿Qué te parece la actividad que está haciendo el PITAS? Bueno, muy buena, ya que están llegando a lugares donde la gobernación llega, como tal. Es muy buena, además fortalece mucho el núcleo de los campos urbanos como lo vemos, y ayuda a muchas comunidades que en este caso están sufriendo bastante a muchas de las carencias que hoy se tienen. ¿Por qué? ¿Has escuchado el PITASO? No, muy mucho, pero sí me he puesto a investigar después de que llegaron la primera vez. ¿Qué le dirías al PITASO para que sigan haciendo este tipo de actividades en la comunidad? Bueno, que sigan adelante, que lo que están haciendo es muy bueno y es muy productivo, y te hace crecer a ti tanto como persona y te hace, los hace crecer a la comunidad confiando un poco más en que sí hay personas que tienen buen corazón y lo hacen de bueno. Muchas gracias.